Bueno, aquí de nuevo con los hermanos Pache y su parranda ¡Ánimo pues muchachos! Gracias señor, que antes de los siglos y después de los siglos Eso no hay que dudar, y por cierto escrito está, solo has existido tú Colmado de amor y con mucha compasión, con todo el perdón Aquí en el planeta, con toda tu creación Gracias Dios mío por darme mi madrecita, mi madrecita terrena Mi madrecita tan buena, esa que su juventud por mí toda la entregó Esa ancianita que hoy está arrugadita, toda temblorosita Es el mejor tesoro que mi Dios a mí me dio Por eso cuando me falte no sé que voy a exerción Al resto de madres, Dios mío, ayudan desde ya Las que ejercen el papel de papá y de mamá A todas las madres del mundo, Dios mío, tenerles compasión Porque en ella se refleja, parte de tu creación Porque en ella se refleja, parte de tu creación Un saludo para todas las madrecitas vivas Y las que están en la eternidad con mucho cariño De los hermanos Valle Esa madrecita, la que yo quiero tanto Esa que se chichita, de cara limpiañita Y por medio de nuestro amor, unos ríos muy bonitos Ella a mí me dio Muy bien a sus hijos, no sabe cultivar Si lo sabe amar, por eso allá en el cielo Yo te pido, Dios mío, le recibes un lugar Esas madrecitas que ya se han marchado A la eternidad y sé con seguridad Que se encuentran en el cielo Rueguen a Dios para que reinen la paz Y nos salve de las pestes y también de las guerras Y así en nuestro planeta todos tengamos consuelo Al resto de madres, Dios mío Ayuda a renderte ya Las que ejercen el papel De papá y de mamá A todas las madres del mundo, Dios mío Tenerles compasión Porque en ella se refleja Parte de tu creación Porque en ella se refleja Parte de tu creación CCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSC